Música ¿Puede vencer la sequía y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele la pena, se olvidará ¿Para qué? ¿Puede vivir? ¿Para qué? Si gracias Navidad y de vivirla Voy a reír, voy a bailar, mi, 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 a la 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 Voy a reír, voy a pasar, mi, 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 a la 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 ¡Qué llena! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Y para qué llorar Las manos de vivir, la 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 ¡Viva! Voy a venir, voy a venir Para que yo garras, para que yo sufrí, que empieza a soñar a reír Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, baila cosas, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Y me decían, siempre para que no pides bailar Mi gente, buenas noches Vamos a reír, que la vida es una A vivir, muchas gracias a los malos vecinos, estamos juntos A lo que te hayan dicho, muchas gracias Voy a reír, voy a bailar Y me decían, siempre para que no pides bailar Voy a reír, voy a bailar Vila, 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 vila vila Fala, vila, vila Gracias por ver el video.